Hola, hola amigos de TV Show a la distancia. Pues qué placer saludar desde Barcelona a una querida amiga, pero que también es muestra inequívoca de que sí se puede, como decimos mucho aquí en México, una mexicana muy querida, periodista, compañera, colega, pero que ahora se lanza las andadas de la escritura, de ser escritora. Nos da mucho gusto saludar a Lili. Lili Lugo, desde Sevilla, en TV Show a la distancia. Qué gusto, Lili. Ay, qué alegría. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y más de, viniendo de dos colegas que aprecio mucho, periodistas. Gracias, Robert, un honor estar con ustedes. Al contrario, Lili, pues hace seis años estabas por aquí, en México, y me llama mucho la atención, esto de que del sí se puede, porque a veces nos autolimitamos mucho, ¿no? Y decimos, ¿cómo voy a tener un sueño mayor? ¿Cómo voy a brindar el charco? Y tú no brindaste el charco, brindaste todo el continente. Primeramente, ¿qué te riesgó a toda esta aventura de dar ese paso? Mira, fue un paso muy complicado, porque como sabemos, en México somos muy de familia, de casa, de estar unidos, de amigos, de la tertulia, de estar reunidos siempre. Entonces, yo creo que algo que fue muy duro para mí fueron dos cosas importantes de México. Uno, la familia, básico. O sea, siempre que la cabeza me decía, vete, vete. Había una parte de mí afectiva que decía, no, es que mis papás, y luego nacían los sobrinos, ¿no? Empezaron a llegar los bebés. Entonces, decías, no, pues está la sobrina chiquita y, ay, no, pero mi hermano se acaba de casa. Entonces, fueron pasando los años. Tú vas cambiando de empleo, vas encontrando otros sabores, ¿no? Pero la realidad es de que tomar esta decisión de dejar México fue muy dura por la familia y por la comida. O sea, es increíble el nivel. Nunca te das cuenta del valor que tiene una tortilla hecha a mano. Así de simple. ¿Sabes? Ya no, olvídate el picante. Una tortilla hecha a mano, estas del mercadito, del dominguito, ¿no? O sea, eso es impresionante. Empiezas a extrañar todo, Lili, pero cuando se da un paso de estos en tu vida, pues, no hay vuelta atrás porque si no, como que todo, todo queda en un simple intento fallido, ¿no? Sí, mi querido Robert, ha sido un proceso largo de encontrarme porque yo tengo que decirlo, yo salgo de México pensando en una pausa recreativa intelectual, ¿no? Ustedes me conocieron en el área de relación pública. Entonces, para mí fue como muy desgastante 20 años estar corriendo para eventos, lo sabemos, es un medio súper bonito, estoy súper agradecida con todas las empresas que yo pisé, la gente y el personal con el cual me encontré. Siempre fue la pasión la que nos hacía aguantar horarios extenuantes de trabajo. Siempre fue el amor, no es la remuneración económica, es la labor periodística de llevar la nota. En mi caso, era de enchufar a ustedes, los periodistas, con el artista, el político. Entonces, para mí hacer un cambio, donde estás en una zona tan cómoda, porque no estaba, me gustaba mi trabajo mucho, fue porque yo internamente algo sentía que me faltaba. Entonces, como siempre he sido muy preocupada de la perfección, del estar bien, del estar bien, de vibrarme bien, antes de trabajar en energías y en entender muchos procesos prehispánicos, incluso me metí con la cultura nuestra, profunda, hermosa, bella, llena de sabiduría. Entonces, para mí este proceso de conversión, de pasar de un área súper estructurada a decir, me suelto a la nada, la única manera para mí mentalmente era pensar en un máster, una pausa de un año y regreso a mi país. Vengo solo un año a descansar de esos 20 añotes de trabajo extenuante, ¿no? Hago esa pausa porque también se dieron muchos cambios personales y no me encontraba con mucha gente, en el sentido no de amigos, amigos siempre, familia también, hablo en el sentido personal, era como sentirme no identificada en muchas charlas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿seré yo? O sea, o soy una loca soñadora, pero yo quiero seguir construyendo historias. Entonces me voy a hacer un máster y me regreso. Y bueno, aquí no sé si el mar llegó hacia ti o tú fuiste hacia el mar entre las montañas. El título justo tiene que ver mucho con esta, quizá lo que empezó como una aventura, pero se instauró en tu vida como un propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este salto dentro de todo lo que llevabas de cargas emocionales de México, España, para llegar a la escritura? ¿Qué ocurrió en ese tránsito? Ay, qué pregunta tan hermosa y te la agradezco porque hubo una catarsis. Yo llego aquí, entonces nosotros estamos acostumbrados a un ritmo de trabajo, un ritmo de vida. Los que vivimos y nacimos en la Ciudad de México y 21 millones de habitantes, yo me pasé a una ciudad de 4 millones. Entonces, 21 millones contra 4, ¿qué quiere decir? Yo lo primero que tuve que hacer fue bajar el ritmo del estrés que yo traía tan alto. Me costaba mucho conciliarme el sueño, dormir 8 horas, era casi impensable. Yo dormía antes 6, 5. Entonces, o Lili, puedes caminar con tenis, puedes hacerlo en la noche, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Que yo antes por desarrollo profesional, una gran ciudad, pues no se puede en ese momento, ¿no? Entonces, cómo al año yo me voy transformando no solo a nivel físico de relajarme, ¿no? De no tener que usar o portar un traje o los tacones, o sea, no solo me relajé a nivel físico, me relajé a nivel espiritual. Empecé a sentirme bien, empecé a reír mucho, empecé a estar como adolescente, yendo a las cosas que no había hecho cuando era adolescente, ¿no? Irme a la discoteca, irme a perder a una librería, que a lo mejor en México sí hacía eso, ¿no? Ir al teatro, ir a conciertos, sí, pero a nivel de ir a una aula universitaria, o gente de 20 años, tú teniendo el doble. Y encontrar otra vez esa magia del joven, ¿no? El creer en sueños, esta inocencia, y yo la verdad era un choque cultural entre que cambié de continente. Dejo México, es Barcelona, ok, sí, tenemos mucho con España, pero Barcelona se parece más a Francia. Dejar eso, luego dejar la familia, los amigos, la comida, las costumbres, el cambio de horario, y luego encontrarte tú en un lugar donde empiezas de cero, porque mucha gente ha venido aquí para una pausa así cultural, pero muchos se han enamorado, muchos han llegado con pareja, muchos han llegado con la pareja de aquí, has llegado por un trabajo, o sea, cosas claras, ¿no? En mi caso, yo llegué sin un conocido y sin saber dónde vivir, así, con una reserva de hotel. Entonces, yo vine hacia el mar, yo elegí el mar. ¿Y por qué elegí el mar? Porque el mar en México es maravilloso, entonces el mar siempre me dio una paz espiritual, una calma, una creatividad. Estar en contacto con la naturaleza siempre me dio fuerza. Y dentro de los paisajes que yo pude descubrir en México porque viajé mucho, porque conozco mucho nuestro país, cada estado me fui metiendo mucho en pueblos, en ciudades, porque me gusta viajar. Entonces, estando en México, yo siempre reconocí que era una chica de mar, no de montaña. Yo soy más de mar que de montaña. La montaña vino después a mí, pero eso es por Monserrat, ya lo contaré. En el caso concreto de por qué llego a Barcelona, porque tiene mar y el mar me conecta conmigo. Porque buscaba una experiencia fuera de México, en un lugar donde hablara nuestra lengua, donde no me sintiera tan lejana mi país porque yo me venía sola sin un solo contacto. Aunque me venía a una edad adulta al final, es peor. Porque yo creo que cuando vienes jovencito, no mides tantas cosas. No eres tan crítico en tantas cosas. Cuando ya traes un confort, una estructura académica, profesional, y te sueltas de todo, es como empezar de cero. Es como, oye, pero si yo ya traía coche, yo ya estaba en una oficina seria, ¿qué está pasando? Eso fue un juego que me gustó mucho. Me gustó mucho empezarlo a sentir. El anonimato, el empezar de cero, el si se puede, ¿por qué no jugamos? A ver, Lili, quédate un poco más. Yo misma me empecé a impulsar a quedarme un poco más y cambié de máster. No me gustó ese máster, cambié otro más largo. Lo que vino después, Robert, fue una catarsis. Y ahí es donde va la fuerte, porque tuve que tomar decisiones desde el corazón, desde las emociones, no desde la razón. Yo decido escribir este libro porque yo entré en un catarsis muy fuerte. O sea, cuando decido quedarme, me doy cuenta que mi economía ya estaba mal, porque me había quedado año y medio. O sea, es muy difícil el tipo de cambio. Por más que ahorras y planificas, yo planifique un año, un año y medio. Me había pasado seis meses. En seis meses regresé a México a vender mi casa. Luego vendí un departamento. Me lo acabé todo. Pero ahí te va, todo lo invertí. Porque yo soy una fiel creyente que el sueño requiere un tiempo de cocción, ¿no? Como la buena comida, un tiempo de estarlo planeando, diseñando. Cuando yo hice eso, me separé de lo material, que fue muy duro, porque yo estaba acostumbrada a una quincena, una tranquilidad. Y yo estaba planeada para un año, no para tanto tiempo. Ahí fue donde yo dije, Lili, si te quieres quedar, tienes que hacer algo para generar una economía con euros, no con pesos. Entonces, tuve que hacer cambios, riesgos, poner no todos los huevos, como decimos en México, a la misma canasta, porque también da miedo perderlo todo, ¿no? Sobre todo que 20 años o un poco más llevas trabajando, organizándote. Somos gente de lucha, normalmente somos gente de esfuerzo, ¿no? Entonces, dices, no, qué miedo, pero ¿qué pasó? Que justo estaba ahí tratando de decir, bueno, ya me quedo, ya, me arriesgo otro año, ¿no? Cuando a mí me ofrecen una posición muy importante y que me siento muy honrada, porque fue justo de una empresa a la cual yo siempre estuve más tiempo, que es de Grupo Salina, TV Azteca. Fue mi primera casa y también fue la última trabajando en México, ¿no? O sea, espero regresar, pero siempre he tenido la gratitud para las empresas con las cuales yo he trabajado. Me han desarrollado mucho el sentido de crítica, ¿no? De poder, de que siempre está este mantero, tú explóralo. Entonces, esa disciplina yo me la traje a México, esa disciplina profesional, ese rigor profesional. Soltarme de eso y volverme persona y soltarme y decir, bueno, ya, relájate y empezar a disfrutar fue maravilloso, pero todavía fue más maravilloso que después de dos años de estar aquí, te viene su oferta laboral, Robert. Y yo ahí te lo digo sinceramente, por orgullo, porque era importante, porque era un reconocimiento a mi trabajo intenso de allá, a mi pasión, todo esto que siempre creo que lo mostré. Dije, sí, me voy, claro que sí, claro que sí. Por supuesto, dejo todo, claro, soy una soñadora y creo que puedo hacer un cambio y creo que puedo profesionalmente hacer mucho allá también, porque traigo nuevas ideas, porque son dos años, porque acá había un más. ¿Pero qué fondo? Y al fondo, que fue lo peor. Dije sí y me rompí el pie. Fíjate qué fuerte, ¿eh? No, no, bueno. Sí, nada, nada pintaba bien. Me rompo el pie, pero aparte si yo les contara el contexto, todavía van a decir, Lili, tú sí estás muy mal. Yo en México vivía en una zona céntrica, ¿no? Que me podía mover a todo. Barcelona es pequeña, tiene cuatro millones, sí, es súper bonita, pero también tiene colonias muy peligrosas, güey. Yo por entrar con visado de estudiante, no podía conseguir que me rentaran como en México, ¿no? Porque pues no tengo un trabajo estable, o sea, la verdad. Renté no es el único lugar donde me permitían y yo dije, aquí en este espacio yo puedo construir, porque yo quiero mi espacio, porque aquí lo común es que la gente comparta habitación o comparta un piso o un departamento y cada uno estudiante esa habitación. Yo desde un principio dije, yo no puedo, yo necesito mi espacio. Cuando conseguí mi espacio, yo lo conseguí en la ratonera, vamos a pensar que era un tepito México, ¿sí? Y yo tuve que decir desde ahí, híjole, ¿pero qué hago aquí? Y dije, pues ni modo, Lili, es lo que el destino te mandó. Órale, mija, vas. Puse ahí, bueno. Me llega esta oferta laboral y me rompe todo porque yo dije, oye, sí, esto es lo mío, no lo otro, lo otro qué. Pero cuando se me rompió el pie, dije, ya está, ya está. Mi cuerpo no se quiere, ya está, no entendí. Mi alma empecé a tener sueños. Yo me soñaba llorando. Y dije, mi alma no, tampoco. Entonces la cabeza sí, pues ni modo, democracia, ¿no? Tres, dos de tres, gana, te quedas aquí. Perdí la oportunidad, esta profesional, pero me gané a otras oportunidades. Entonces ahí, desde la frustración, el coraje, el tratar de entenderme lo que había hecho. Porque yo cuando dije no, todos sabían que yo había dicho sí. Entonces yo tuve que romper mi palabra, que es muy valiosa porque es una persona de palabra, de compromisos, de conficciones, de principios, criada a la antigua. Yo tuve que decir no. Y tuve que explicar por qué. Entonces esta desconexión, como que ni yo la entendía bien. Entonces para darle forma, me puse a escribir, Robert. Ahí fue, en esa ratonera donde empecé a escribir. Y fue así. Sí, no, y esto que comentas parece una simple anécdota, pero no lo es porque finalmente se ha demostrado, que cuando traes esa pasión interna y que a veces no sabes por dónde se descarga, la vida misma te la pone, ahora sí que, de una sola manera, literal. Y tuviste que hacer esto y lo sentiste. Así nace este libro, Lili Lugo. Está en Editorial Círculo Rojo, el mar entre las montañas. Lili Lugo.